Amo que soy niña, quiero contarles que tengo un Dios Que es poderoso, siempre me cuida Es amoroso, tengo un Dios Maravilloso Su misericordia es nueva cada día Más grande que los cielos, que el sol del medio brilla Me como y adoraré, cielo es mi alegría Su misericordia transformó mi vida Si hay problemas, nunca estoy sola Tengo un Dios que es poderoso, siempre me tiene Es amoroso, tengo un Dios maravilloso Su misericordia es nueva cada día Más grande que los cielos, que el sol del medio brilla Como y adoraré, cielo es mi alegría Su misericordia transformó mi vida Su misericordia es nueva cada día Más grande que los cielos, que el sol del medio brilla Como y adoraré, cielo es mi alegría Su misericordia transformó mi vida Más grande que los cielos, que el sol del medio brilla Como y adoraré, cielo es mi alegría Su misericordia es nueva cada día Más grande que los cielos, que el sol del medio brilla Como y adoraré, cielo es mi alegría Su misericordia Su misericordia transformó mi vida Como y adoraré, cielo es mi alegría Su misericordia transformó mi vida Su misericordia, cielo es mi alegría Su misericordia transformó mi vida Más grande que los cielos, que el sol del medio brilla Como y adoraré, cielo es mi alegría Su misericordia transformó mi vida Su misericordia es nueva cada día Más grande que los cielos, que el sol del medio brilla Como y adoraré, cielo es mi alegría Como y adoraré, cielo es mi alegría Su misericordia transformó mi vida Su misericordia transformó mi vida Su misericordia transformó mi vida Tocar, tan, tan, solamente, su manso seré salva Marcos, capítulo 5, versículo 28 Amén Amén